¡Acomodan ahí! ¡En su punto! ¡Listo! ¡Se abrieron las puertas! En la cuarta carrera dominical, especial preparatoria para la serie hípica del Caribe. Convergente va con velocidad y destaca en los primeros metros, colocando un cuerpo de diferencia en el segundo. My Thinking May por la baranda, Deepakat en el tercero. La cuarta colocación para el tordillo arcano del primero al cuarto y dos cuerpos. En el quinto lugar, asoma dos y medio de la punta, First Time. El penúltimo puesto lo está haciendo Gran Lorenzo y Gran Alabama. Está quedando en el último puesto. Van a desembocar en terrenos de la recta de enfrente. Es la cuarta carrera dominical y ahora First Time. Al frente con cuerpo de diferencia, convergente en el segundo. My Thinking May quedó en el tercero. El cuarto lugar para Deepakat en el quinto al medio cuerpo del cuarto arcano. Penúltimo ahora Gran Alabama y Gran Lorenzo. Cierra filas en el último puesto. Los parciales iniciales, 25-2 en los primeros 400. Y apurando un poco el paso en el segundo cuarto de milla en 49 exactos. Al frente está First Time con Francisco Quevedo. Tiene tres cuerpos y medio en la punta. En el segundo, My Thinking May con Capriles. En el tercero, por la baranda, lo hace convergente con Finol. Luego viene arcano, posteriormente de arcano intenta avanzar por la parte exterior de la cancha. Gran Alabama, Gran Lorenzo y ahora Deepakat en el último puesto. Pisaron los 500, giran la última curva. Interesan ya en terrenos de la recta definitiva. Los 1.200 en 1.14 exactos. Y en el centro de la cancha, My Thinking May pasó a dominar la competencia. Está colocando 2, 2 y medio. Adentro en el segundo queda First Time. Para el tercer puesto trata de mantenerse en el centro de la cancha. El ejemplar Gran Alabama. 100 para la meta. Y difícilmente derrotan al pupilo de Don César. Cachazo, muy fácil. Parando, My Thinking May. A unos 7 cuerpos en el segundo. First Time, Gran Lorenzo avanzó adentro para el tercero. Gran Alabama en el cuarto. Quinto arcano. El sexto lugar para el 1, convergente. Y cierra filas en el séptimo y último. El 3, Deepakat. Victoria, amigos. Para My Thinking May. Bien en la conducción Capriles. Y tenía que ser el maestro Don César Cachazo en la larga. Ahí está. Ahí está Don César Cachazo. Lo saluda el popular Aragüita. Tenía que ser Don César en la larga. Experto. 1.55, 115 segundos los 1.800 metros. Los parciales 25.2, 49 exactos. Los 1.200 en 1.14 exactos. La milla en 1.41 con remate de 14.4 en los últimos 200 metros. ¡Qué espectáculo de carrera, Manuel Rodríguez! Sí, señor. Sobre todo por la capacidad que tuvo My Thinking May de correr en el tercer puesto y pasar cuando lo decidió su jinete y después despegar. No es el hecho que haya ganado, sino la manera como gana My Thinking May. Un ejemplar que había corrido hasta 1.400 metros y estaba a la duda, ¿no? Si podía llegar inteligentemente de su entrenador y sus propietarios. Lo llevaron a los 1.600 metros en la carrera anterior y allí, aunque se pierde con Niño Lorenzo, el ejemplar llega a segundo a tan solo dos cuerpos de Niño Lorenzo. Y recuerdo los gritos de su propietario en ese momento, el señor Julio Rodríguez, el estuazo atrás, que lo que decía cuando el ejemplar llegaba a segundo era, dijo que sí, dijo que sí, en referencia a que el ejemplar en la milla había mostrado capacidad, había mostrado aguante, había mostrado resistencia. Lo llevan a los 1.800 metros y responde My Thinking May. Y hoy los gritos del señor Julio Rodríguez, emocionado en su manera de ligar, lo que se escuchaba desde acá era, ¡Vamos para el Caribe! ¡Vamos para el Caribe! Claro que sí, porque My Thinking May de este grupo queda como el número uno para representarnos en esa competencia. Así que, ¿qué carrera? La de My Thinking May, bueno, como número uno de los que corrieron acá. No podemos olvidar, por supuesto, al ejemplar Niño Lorenzo, que va a ir directamente al Clásico, ¿no? No pasó por esta carrera preparatoria, pero qué bonita demostración para My Thinking May, el hijo de Sliutisi en Roca Negra, el nieto de Waterpot, el de Laras Los Amanes, vean allí cuando Robert Capriles lo llama a correr por centro de cancha y el ejemplar responde, ¡qué manera de correr hoy para My Thinking May! ¡Carrerón de Fierstein! Uno de los olvidados, Fierstein, un carrerón de punta a punta y además fue capaz de mantener el segundo lugar porque no atropelló a nadie, Jorgenis. En esta competencia, Gran Lorenzo en el tercero, el cuarto lugar de Gran Alabama que decepciona, el quinto lugar de Arcano que decepciona y vean allá a Robert Capriles disfrutándose esta victoria, voltea por dentro para asegurarse que no vienen rivales y allí se prepara, por supuesto, para celebrar para la fotografía porque My Thinking May no solamente es que ganó, ¿cómo ganó? Con la diferencia que ganó, con la tranquilidad, con la autoridad que gana My Thinking May esta carrera preparatoria para el Internacional del Caribe. ¡Qué manera de preparar a un ejemplar, ¿no? Y lo decía el comentario poscarrera, la efectividad, por supuesto, la sapiencia de don César Cachazo, un ejemplar que estaba acostumbrado a correr en tiros cortos, lo más largo que había corrido antes de la milla, en los 1.400 metros, ese segundo en la milla que como bien indicas, Manuel, en esa carrera, bien decía su propietario, ya dijo que sí, hoy por primera vez al tiro de los 1.800 metros y vaya de qué manera logra conseguir la victoria a un Robert Capriles que en los últimos metros lo que hizo pues fue puro arriar, ahí un paleteo y lo deja tranquilo para terminar parando en esta carrera. Mira, y hay un movimiento, con la ayuda de nuestro director Escalo y nuestro equipo de móvil, ¿no? Antes de entrar a la última curva, antes del giro de la última curva, para que vean el movimiento de Robert Capriles, allí se marca la diferencia, ahí está el maestro Cachazo, emocionado, ahí está el maestro Cachazo emocionado y ahí está Julio Rodríguez, el propietario, y el abrazo, porque Julio Rodríguez le devuelve los ejemplares al maestro Cachazo, vean allí, y el señor Julio Rodríguez siempre ha dicho que ese es su papá del hipismo, y allí lo abraza, le regresó los ejemplares y ahí está el maestro Cachazo respondiendo con los ejemplares del Estud Azatlán. El mejor, así es, el mejor. Te digo algo, aquí está. No, no, pero yo quiero ver más atrás, Esca, más atrás, porque el movimiento cuando My Thing Game viene tercero, cuando viene tercero y cuando Capriles lo llama a correr, cuando Capriles lo empieza a buscar. Claro, determinante en ese momento, antes del giro de la curva, cuando vieron la recta de enfrente, ese movimiento de Robert Capriles, vean allí cómo pasa el enserio, y vean a Robert, cómo allí empieza a buscar a My Thing Game Game una vez, vean cómo empieza a rear, y lo empieza a buscar para, porque dice, ya es momento, vean allí Robert Capriles cómo empieza a rear, buscando al ejemplar, llamándolo a correr, un movimiento clave, porque Fierstein se quería escapar. Sí. Fierstein se quería, y vean allí Robert cómo viene reando, viene buscando al ejemplar, allí el látigo se lo enseña por el ojo derecho para que no se abra, vean allí para que el ejemplar gire lo más pegado que pueda de Fierstein, pero el empezar a buscarlo allá arriba fue determinante para que My Thing Game Game ganara, y de la manera que ganó. A Arcano ya le habían levantado el látigo, a Gran Alabama también, esperábamos todos mejor carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!